está puesta a la raíz de los árboles por tanto, todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poveroso que yo él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego Aleluya su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará que el Señor añada bendiciones salud y salvación a su santa palabra vamos a orar al Señor cada cual pida a Dios lo que usted anhela recibir de él en esta mañana y después orar por todo este pueblo grande lindo que está aquí reunido para que todos seamos bendecidos oramos Padre bueno y este pueblo tan hermoso que te ama a ti a las cimas yo quiero que tú derrames tu espíritu como lluvia aquí en este lugar que tú bendigas cada una de estas personas y que tú salves aquí en esta mañana todo el que está aquí que no tiene salvación que nadie pero ni una sola vida salga de aquí sin salvación para gloria tuya Padre y sana en esta mañana a los enfermos Padre no permita que ningún enfermo salga de aquí ni con un síntoma de enfermedad en tu ministerio terrenal todo el enfermo que vino a ti se sanó y ellos vienen a ti porque ellos saben que no es el hombre el que sana ellos saben que eres tú ellos vienen a ti por lo tanto no deje uno que tú no sane que es gloria para ti y en el nombre de Jesucristo rependo Padre todo espíritu del diablo que quiere interrumpir atamos demonios poder satánico los echamos fuera 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 que el nombre de Jesucristo para gloria tuya Padre proclamemos esta victoria y la gloria es solamente tuya amén bendecidos a Dios ay pobre de Jesucristo precioso el nombre del Señor ¿cuántos sienten gozo del Señor? el gozo del Señor es nuestra fortaleza el cristiano que está siempre contento siempre feliz es muy fuerte en el Señor y los que están siempre amargados con una tragedia de recuerdo que no conviene tener en el corazón pues están siempre hechos leña alado si puede sea un término puertorriqueño que quiere decir que están medio flojo mi alma te alado a Jesús por eso hay que estar contento contento porque somos los herederos del cielo porque somos los herederos del cielo alado si puede felices felices porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida esa grandeza precioso al Señor Jesucristo me voy a quitar este estorbo porque alado si puede estamos en la campaña en Temuco allá hace un frío que es una cosa seria y aquí es un calorcito que me recuerda a Puerto Rico alado si puede alado si puede bendito sea el Señor Jesucristo poderoso es el Señor gracias a Dios los que tienen asiento se pueden sentar vamos a traer la palabra del Señor y la palabra de Dios es sencillamente verdad lo que Dios habló para su pueblo y en esa palabra hay vida y hay poder para cualquier milagro y para cualquier bendición precioso el nombre del Señor Jesucristo mi alma te alaba y hermanos y amigos los propósitos de Dios con su pueblo están en la Biblia y Dios tiene hermosos propósitos para sus hijos todos son propósitos de bendición no se vaya por el triste los juicios son para los pecadores el pueblo de Dios no, el pueblo de Dios tiene la bendición del cielo disponible amay laisa la bendición del pueblo disponible en todo tiempo por eso que el pueblo tiene que estar firme verdad que el Señor adoraría y amar a Dios con todo su corazón para que esos propósitos cada día se manifiesten con más y más bendición ahora en los propósitos de Dios para su pueblo número uno sonríe sonríe ese García Leoma número uno Dios quiere confirmarle a su pueblo su salvación porque lo más grande de los propósitos de Dios es la salvación del alma porque eso es lo único eterno todo lo demás es temporal por un tiempo sanidad divina hermoso pero temporal cuantas otras cosas son temporales pero la salvación del alma permanecerá para siempre a largo si puede la Biblia dice que no codiciemos cuestiones materiales ni cuestiones de esa transitoria pero que codiciemos la salvación del alma codice eso cojan al niñito siéntelo y ténganlo en un sitio donde no le quite la atención del pueblo si los niños son de Dios hermano que hay que cuidarles amarlos mucho sea bendito el Señor Jesucristo bendito sea el Señor mi alma te alaba Jesús la salvación del alma es el propósito más importante de Dios hay otros muy importantes que los vamos a ver pero empezamos con lo más importante la salvación toda persona que está aquí en esta noche en esta mañana perdón jacos tú vas a predicar por las noches sea bendito el Señor el Señor alabanos que el vive en los propósitos de Dios en esta mañana el propósito más grande de Dios en esta mañana es que todas las personas que están aquí que no son salvos salgan de aquí abrazados con Jesucristo porque todos los queridos amigos que están acá usted es más que bienvenido aquí y nosotros la amamos mucho pero Cristo le ama mucho más todo el día y usted no está aquí amigo por casualidad está aquí porque Dios le ama y Dios quiere salvarlo porque lo único grande en que usted puede poner el corazón amigo es en esa salvación porque si pierde esa salvación lo perdió todo y si Dios te salva tú comienzas a orar por la gente que tú amas y te lo salve también alábalo si puede quiere decir que cuando está acepta a Cristo le hace el regalo más hermoso que le ha hecho a sus hijos y a los demás familiares que usted tenga porque la Biblia lo dice será salvo tú y tu casa y yo salvaré a tus hijos aún hasta la cuarta generación alábalo si puede sea bendito al Señor Jesús quiere decir que los amigos que están aquí entiendan que están aquí por casualidad a usted lo trajo Dios aquí porque Dios lo ama y lo quiere salvar en esta mañana usted va a tener lo más grande que jamás tiene el hombre eterna salvación eso implica que usted va a vivir con Dios para siempre y el que no tiene salvación y se muere no va a vivir con Dios nunca sorríanse que el Señor le ama porque el que muere en pecado muere perdido para siempre muere en pecado salió del cuerpo y el dueño de él ¿cuál es el dueño de él? grítemelo duro uy que nombre feo es alabra si puede pero ese es el dueño la isla lo dice que todo el que comete pecado es el diablo es una cosa feísima pero está en la Biblia pero hay alguien que quiera arrebatarle a usted de ese dueño satánico y feo y ese es Cristo Jesús alabra si puede sonríase que al Señor le ama mire por perdido usted esté Dios le ama pero usted tiene que venir a Jesucristo para que el Señor le saque de la potestad de Satanás y lo ponga en la potestad de Dios y el único que lo puede hacer es Jesucristo porque cuando Cristo murió en aquella cruz no murió por él porque el tentado en todo pero sin pecado él murió por todos los que estamos aquí y los que hemos aprovechado ese regalo tan hermoso sentimos el gozo y la paz de la salvación pero el Señor dice en la Biblia que no quiere que nadie perezca nadie ni uno solo sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven Dios no creó al hombre para el infierno el infierno lo creó para el diablo y sus ángeles y ninguno de los que están aquí son diablos ni ángeles de Satanás tampoco los que estamos aquí somos personas que Dios quiere salvar porque fueron creados a imagen y semejanza de él alábalo si puede y por eso que usted está aquí alguien me invitó Dios fue el que te invitó usó a ese alguien alábalo si puede yo vine porque sentí curiosidad no porque Dios te trajo alábalo si puede aquí nada sucede si Dios no lo permite aquí todo está bajo bajo el dominio del Dios del cielo sonríase que al Señor le ama cuánto levantan las manos y alaban a Dios cuánto le alaban alábelo alábelo levante esa voz con la trompeta el pueblo de Dios viva en alabanza alabados a Dios del Dios del cielo bendito sea su nombre hay gente que no le gusta que alaben a Dios y menos si lo alabamos con voz alta pero el problema es que a Dios le gusta sonríase si puede como sabemos que a Dios le gusta que le alaben lo sabemos porque cuando Jesucristo iba caminando por aquellos lugares y los discípulos iban detrás de él los discípulos no eran convertidos ninguno ninguno tenía bautismo Espíritu Santo sin embargo dice que iban alabando en voz tan alta que los fariseos se enojaban pues aunque se enojen los fariseos vamos a alabar a Dios en voz alta alábalo sonríase que el Señor le ama bendito sea su nombre la Biblia dice que Dios vive en la alabanza de su pueblo y después dice y todo lo que respire alaba Jehová y después dice que él demanda cuando Dios demanda los inteligentes corren a obedecer y los que no son inteligentes no voy a decir el nombre alabar si puede comienza con B con B de burro alabar si puede los que no son inteligentes no alaban pero en esta en esta mañana vamos a abrir esa boca bien abierta y saca esa lengua bien larga y alabe a Dios a todo volumen gloria a Dios proveoso Jesús porque él demanda alabios que le ofrezcan sacrificio de alabanza a esta carnecita que es más mala que el diablo sonríe si puede no le gusta la alabanza pero usted no anda por la carne porque usted es cristiano usted anda conforme al espíritu y al espíritu si le gusta alabar al Dios del cielo alábalo su pueblo cuando hay alabanza la bendición se multiplica y Dios agiganta hacer lo más mínimo para que su pueblo sea bendecido en los propósitos de Dios con su pueblo es el primero confirmarnos la salvación toda persona aquí abajo tiene que estar bien seguro que usted es salvo vamos a ver lo que dice la Biblia sobre eso Efesios capítulo 1 verso 13 tiene su Biblia la pueden abrir ahí carta a los Efesios sonríe si el Señor le ama capítulo 1 versículo 13 dice y en él el él ese está con un acento quiere decir que ese es Dios en Dios también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en ese evangelio fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa y miren lo que dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia y arras quiere decir confirmación el único que te puede confirmar a ti es la salvación tuya el Espíritu Santo esa es las arras el que confirma la salvación que será eterna usted tiene que mantenerla si usted estaba perdido era apropiada del diablo y el diablo lloró mucho cuando usted se le fue alabra si puede si porque te amaba tanto que no quería perderte sonríe si puede y como te ama tanto pues está tratando de rescatarte pero como tú amas al Cristo poderoso que está aquí en esta mañana tú no te vas a dejar no te vas a dejar rescatar no te equivocaste diablito te me escapé alabra si puede sonríe esa gracia o te amo Dios no quiere que nadie se pierda Dios quiere que todos sean propiedad de Él para eso nos creó nos creó a su imagen y semejanza poniéndolo bien literalmente preciso nos creó a la imagen y semejanza de Jesucristo Jesucristo tiene un cuerpo igualito que este carne y hueso y apariencia como la nuestra lo único que ahora el cuerpo que Él tiene es inmortal e incorruptible ya ese no es el cuerpo que nació del vientre de la Virgen María que era un cuerpo como el que tengo yo ahora que cualquier cosita lo lastima no ahora tiene un cuerpo inmortal e incorruptible ese cuerpo se lo dio Dios quiere decir que ya no es el Hijo de María ahora es el Hijo del Dios del Cielo que es el que creó ese cuerpo alábalo si puede entonces levanta la mano y alaba a Dios alábalo hermano alábalo Él vive en la alabanza Él vive en la alabanza todo lo que respire alábalo y Dios va alábalo sea su nombre precioso el Señor bendito sea el Señor Jesucristo y en los propósitos de Dios con su pueblo lo más importante es darnos la salvación que las arras estamos ahí en Efesios capítulo 1 verso 13 y 14 verso 14 las arras la confirmación de nuestra herencia alábalo si puede nos las da el Espíritu Santo por eso que la Biblia dice que Jesucristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego ¿cuántos los que están aquí tienen el bautismo en el Espíritu Santo? levante la mano y el que no lo tiene no se ponga triste pídaselo comiénselo a pedírselo a lo mismo comiénselo a mí a decirle bautízame con el Espíritu Santo yo quiero ese bautismo porque en ese bautismo Dios entra dentro de ti y ya no vives tú ahora el que vive es el Dios del Cielo dentro de tu ser alábalo si puede si porque cuando eso sucede podemos hablar como dijo el apóstol Pablo no vivo yo el yo se murió vive Cristo en mí ese es el reto de cada cristiano estamos en la dispensación de la gracia ya no estamos en la dispensación de la ley y eso pasó en el Antiguo Estamento ahora estamos en la dispensación de la gracia donde Dios quiere que todos sean llenos del Espíritu Santo alábalo si puede todos puedan alabar a Dios en el Espíritu en lengua con gemido con lágrimas alábalo si puede sea bendito el Señor hoy en día todavía hay muy grandes organizaciones evangélicas que no creen en bautismo Espíritu Santo yo no sé si la Biblia que tiene es el Corán está bien se le puede justificar pero la Biblia de nosotros dice que Dios demanda que seamos llenos del Espíritu ser llenos del Espíritu Santo ser llenos del Espíritu Santo ser llenos del Espíritu Santo alábalo si puede ese es el que nos grita a voces que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida en el cielo y la Biblia dice que los que no están escritos en ese libro no entran sorríense que el Señor le ama pero el que a Él viene Él no lo echa fuera Dios siempre está dispuesto lo que tenemos que esforzarnos hacia Él somos nosotros vení a mí y dijo todos todos los que estéis trabajados y cargados yo sabré descansar la invitación de Dios y la promesa de Dios que no puede fallar se ha glorificado el Señor Jesucristo Dios nos confirma nuestra salvación Evangelio según San Juan capítulo 7 verso 38 Juan capítulo 7 verso 38 la Biblia dice el que cree en mí dice el Señor el que cree en mí no es en este que está aquí es en el Dios del cielo quiere decir que el que cree en el Dios del cielo como dice la escritura no es creer como usted se le antoje es que es creer conforme la palabra de Dios le indica de su interior correrán ríos de agua viva alábalo si puede sonríense que al Señor le ama cuántos de los que están aquí sienten esos ríos de agua viva vamos a ver son muchos gloria a Dios esos ríos de agua viva es el Espíritu Santo dentro de usted que cuando usted lo siente como río de agua viva le está gritando estás escrito en el libro de la vida en el cielo te está confirmando porque nadie te puede confirmar que tú eres heredero del reino de los cielos si no es el Espíritu Santo nadie más por eso que todo el mundo tiene que ser bautizado con el Espíritu y pensar que organizaciones grandes no creen en eso no pueden negar que no está en la Biblia porque está en la Biblia en tantas partes de la Biblia ellos no reconocen está en la Biblia pero miren como se justifica pero eso no va para los apóstoles embuste suyo embustero sonríense que al Señor le ama Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y bautizó cuando Él estaba en la tierra y sigue bautizando ahora y seguirá bautizando hasta que ponemos al cielo alabado sea Dios bendito sea su nombre precioso es el nombre del Señor Jesucristo el bautismo del Espíritu Santo es la prueba que no tiene ninguna alternativa de contrariedad que usted es salvo y que si se llama trompeta ahora mismo usted vuela como águila para arriba para el fin de los cielos bendito es el nombre de Jesucristo mi alma te alaba Jesús bendito sea el Señor Juan 7 versículo 38 el que cree en mí como dicen las escrituras de su interior correrán ríos de agua viva y eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Cristo pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado pero ya eso está todo cumplido y hoy en día todo el mundo tiene que ser lleno del Espíritu Santo y si usted no lo tiene pídalo que Dios se lo da y si usted no lo tiene la Biblia dice buscad y hallaréis pedite y se os dará y dice y tocad y se os abrirá Dios siempre es positivo para nosotros siempre es positivo para nosotros Él quiere lo mejor para su pueblo no va a fallar en darnos lo más grande que es el bautismo del Espíritu Santo alabra que Él vive bendito el Señor Jesucristo ahora en los propósitos de Dios con su pueblo hay una segunda bendición muy muy grande y muy hermosa primero es la salvación del alma y lo segundo es que Dios promete sanar los enfermos pero entiende eso claro no es cualquier enfermo son los enfermos en su pueblo no le reclame a Dios que sane los que están perdidos en el pecado porque no lo va a hacer ¿por qué no lo va a hacer? porque el que está perdido en el pecado está muerto el apaga del pecado es muerte está muerto y Dios no es Dios de muertos dice la Biblia es Dios de vivientes alabra si puede sonríase que el Señor le ama en una época yo siempre visitaba los hospitales en Puerto Rico y cuanto enfermo había le oraba aunque fuera más malo que el diablo alabra si puede un día el Señor me dice sigue yendo a los hospitales pero órale a los que son salvos no pierdes el tiempo con los que están perdidos porque están muertos y yo no soy Dios de muertos yo sano a los vivientes a los vivos a los que son míos alabra si puede ahora cuando usted va al hospital y se encuentra alguien que le quiere orar dígale usted aceptó a Cristo como salvador pregúntele primero eso no pues acéptalo ahora para orarte para que te sane también ah no yo otro día pues otro día yo vengo y te oro para que te sane alabra si puede le va a dar salud a un muerto para que se vaya a servir al diablo después nosotros no somos tan bobos como eso mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor Jesucristo en los propósitos de Dios con su pueblo un propósito es salud para su pueblo hermanos y oiga esto con cuidado la perfecta voluntad de Dios es que todos los evangélicos estemos sanos todos y por qué hay tanto evangélico enfermo entonces hermanos hay más evangélicos enfermos que hiervan los estadios y por qué es eso yo entero y se lo pregunto al Señor porque yo le pregunto al Señor las cosas yo creo que usted también le pregunta al Señor porque los hijos le preguntamos a los padres y le dije Señor ¿cuál es tu perfecta voluntad en cuanto a la enfermedad? me dijo si tú lo sabes eso está en la Biblia yo digo en mi palabra que el mal no los tocará ni plaga alguna vendrá a su morada ¿cuántos saben que eso está en la Biblia? levanta la mano si usted sabe que eso está en la Biblia ah bueno tengo ahí como varios cientos de testigos eso está en la Biblia esa es la perfecta voluntad de Dios el mal no te tocará pero eso es para su pueblo el mal no te tocará ni plaga alguna vendrá a tu morada yo le digo ¿y por qué hay tanto evangélico enfermo? y me dijo porque no creen eso y me dijo ¿cómo que no lo creen? me dijo si lo creyeran lo vivirían porque si yo digo eso es verdad chorría si puede y yo lo hablo porque esa es mi perfecta voluntad que todo mi pueblo esté sano pero multitudes del pueblo no lo creen ¿y cómo Dios sabe que no lo cree? no lo creen hermano porque no viven el asunto si usted cree algo usted está seguro del asunto sea bendito el nombre de Jesucristo alabra si puede mire por qué no lo cree porque Dios dice el mal no te tocará ni plaga alguna vendrá a tu morada entonces el diablo viene y te pone un síntoma aquí y en una orejita te dice infarto y tú vas volando para el médico creíste que estás enfermo no lo creíste si coges para el médico porque tú crees que estás enfermo ahí que está la falla si Dios dice el mar no te tocará ni plaga alguna vendrá a tu morada y tú coges para el médico declaraste a Dios mentiroso dale gloria a Dios que no te rompe el cuello a la hora si puede sonríese al señor de ama si Dios dice que Él desea que todos nosotros estemos sanos venga el síntoma que venga dígale diablo te equivocaste de cliente esto es una mentira tuya charlatán mi Dios dice que yo no me enfermaré nunca yo estoy sano y aunque sienta el síntoma estoy sano el síntoma es una mentira porque la palabra de Dios es la verdad amable si puede estoy seguro que Dios no lo va a dejar en vergüenza va a avergonzar al diablo que es el que viene con la mentira el diablo es un mentiroso y padre de toda mentira no espere que hable una verdad nunca pero el Dios del cielo es un Dios de total verdad y lo que Él dijo es verdad y todo lo que venga el diablo y diga contrario a lo que Dios dijo una mentira y tú lo único que tú ves es dar una patada en el suelo y diga voy a espantar voy a espantar este pejo ven diablo te voy a usarlo que te vaya mentiroso no tengo nada esto es un embuste tuyo si usted cree lo que Dios dijo cualquier síntoma de enfermedad declara una mentira y no lo crea y repríndalo hasta que se vaya resistite al diablo y de vosotros huirá alábalo si puede se tiene que ir si no se va lo echan alábalo si puede pero la voluntad de Dios es deseo que estéis en salud alábalo si puede dijo y prosperando así como prosperan vuestras almas y lo establecido por él claro preciso el mal no te tocará ni traga alguna vendrá tu morada pero cuando venga el síntoma de la enfermedad dile diablito te equivocaste yo soy de Jesús y el Señor me prometió que yo no me voy a enfermar esto es una mentira tuya y te reprendo y te ato y te echo fuera y pelea con él hasta que se va lo dice la Biblia resistir al diablo y de vosotros huirá y por qué huye porque si tú eres un cristiano verdadero lleno del Espíritu Santo no es a ti que te ve es al Cristo que está en ti el que ve y cuando ve a Cristo dice mejor me voy porque ya yo sé lo fuerte que es ese varón alábalo si puede sonríese que el Señor le ama ¿cuánto levanta las manos y alaban a Dios? alábalo hermano alábalo hermano vamos a movernos un ambiente de alabanza un ambiente de alabanza donde hay bendición grande especial de parte de Dios sea bendito al Señor Jesucristo nuestras almas te alaban en los propósitos de Dios con su pueblo salvación del alma es lo más importante porque es lo eterno pero también es importante que usted esté sano porque un cristiano enfermo ¿para qué le sirve a Dios? siempre está hecho leña y ahí me dio ahí me dio aquí y mañana le duele acá y pasado mañana le duele acá abajo y él está hecho un escombro no hermano el diablo es un embustero todos esos dolores que tú tienes mentira del Señor porque el Señor dijo deseo que estén en salud y el Señor dijo en forma bien clarita que no permitirá enfermedad a nosotros no permitirá enfermedad y si la enfermedad viene pues no es una verdad es una mentira del diablo ¿quién de los que está aquí le crea un mentiroso? si usted sabe que usted tiene un vecino que lo que hablan son mentiras todo el tiempo y viene y te cuenta algo ¿tú se lo crees? no me lo tienes que probar mi hijo de jodilla ahí media hora alabar si puede ¿no se lo cree? pues el embustero más grande es el diablo con el más grande que ese no ha habido otro sea bendito el Señor le creemos al Señor y según le creemos lo más grande que es nuestra salvación le creemos lo segundo más grande que es la sanidad del cuerpo para que estemos sanos y glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y demos testimonio a la gente de que el Señor sana porque si usted está enfermo ¿a quién le va a dar el testimonio de que Cristo sana? alabalo si puede yo he vivido esa experiencia tantas veces hermano cuando Dios me habló que Él era mi sanador yo no volví un médico nunca y la gente me decía pero ¿por qué usted no va a los médicos? yo le dije te voy a decir ¿por qué no voy? porque si me da cáncer no sanan cáncer si me da sida no sanan sida si me da asma no sanan asma si me da artritis eso me dio a mí y fui a los médicos muchachos eso no hay quien lo sane eso es artritis si me da asma si me da asma no sanan asma y un médico muy íntimo amigo mío porque era convertido y siempre estábamos muy unidos me dijo muchachos si como 30 enfermedades incoherables pero la ciencia médica es ciencia puesta por Dios no se vaya a creer que la puso el diablo el diablo no es tan bruto como eso la ciencia médica es ciencia puesta por Dios alabro si puede para llevarle salud salud a los que están enfermos que no tienen a Cristo porque el que está el que no tiene a Cristo no tiene derecho a la sanidad divina porque no tiene a Cristo que sí que está en pecado y Dios no es Dios de muertos es Dios de vivientes Él está muerto espiritualmente Dios no lo va a tocar ni de lejos pero entonces le puso una ciencia médica para que Él vaya ahí y tenga alguna oportunidad pero le nombré cinco enfermedades incoherables en unos segunditos ahora en Cristo ¿qué es incoherable? levánteme las dos manos con dos ceros mire dos ceros un ceros en un deo así y otro ceros en el otro ceros eso es en Cristo que todo es posible a nada que se puede que no hay enfermedad que resista al Señor quiere decir que a los del mundo Dios le puso una ciencia médica pero con limitaciones muy grandes como 30 enfermedades incoherables o sea que le dio lo pequeño a los del mundo porque ellos están muertos en su pecado y nos dio lo grande a nosotros sanidad divina que la Biblia dice y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese pecado los pecados le serán perdonados ahí está todo todo lo que usted necesita está ahí a nada si puede ¿cuánto levanta la mano la gloria a Dios? quiere decir que si usted tiene lo grande ¿cómo va a ir a lo pequeño? le fue el gozo a los zapatos pero ¿por qué entonces? la mayor parte de los evangélicos de que le duelo un dedo pueda para la ciencia médica hermano porque hay que señale la verdad hay que señale la verdad que el médico de nosotros es Jesucristo en la cruz del Calvario Jesucristo en su muerte expiatoria dice que llevó sobre sí mismo las enfermedades alábalo si puede Dios el Padre puso el pecado sobre él y él por su llaga fuimos nosotros curados alábalo si puede quiere decir que cuando tú vas al Señor lo único que tiene que recordar recordar la palabra alguien me dijo ¿para qué le voy a recordar si él lo sabe todo? yo le dije si él lo sabe todo pero la Biblia dice hacerme recordar le dije haga lo que dice la Biblia aunque no le guste alábalo si puede hay que recordarle a Dios su promesa porque lo dice la Biblia hacerme recordar y usted acuérdate que tú dijiste que el mar no me tocaría ni plaga alguna vendía mi moral tú dijiste que por tu llaga fuimos nosotros curados sonríe si puede y cuando usted le recuerda la palabra Dios no va a fallar en obrar porque él honra su palabra porque su palabra es Cristo mismo su hijo que en la cruz llevó sobre su cuerpo todas las enfermedades alábalo si puede ¿cuántos creen en ese Cristo? levanta la mano y dígselo yo creo en ti Señor yo creo en ti de todo corazón y cada amigo que está aquí amigo usted vino aquí y está aquí porque Dios lo trajo y te trajo ¿para qué? para que cuando salgas de aquí después de este culto salgas abrazado con Jesucristo porque en el segundo que tú aceptas a Cristo públicamente el Señor te perdona y la sangre que derramó en la cruz te limpia de pecado y tú pasas de muerte a vida alabado sea Dios eso no lo puede hacer nadie porque Jesucristo fue el único que murió por eso en una cruz ¿y por qué no murió Pablo? Pablo era un apóstol de rango general ¿por qué no murió Pedro? que era un hombre lleno de Dios porque todos pecaron y todos estaban destituidos en la gloria de Dios el único que sin pecado sin pecado fue a morir en una cruz Jesucristo ese nunca pecó y por eso él pudo llevar el pecado tuyo y el mío sea bendito el Señor Jesucristo amigo no vale la pena vivir en esta tierra sin Cristo viene un accidente automovilístico y te corta sales del cuerpo y vas a ver al diablo muerto de la jiza frente a ti te engañé ahora vas a ser mío para siempre y ahí te lleva para abajo y ahí montones de gente se van al infierno mal lugar para pasar una temporada larga sonríe si puede pero la Biblia dice pero ya no hay condenación oígalo bien duro ya no hay condenación ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Jesús alábanos si puede bendito sea su nombre precioso el Señor amigo por eso que usted está aquí en esta linda mañana porque el Señor lo trajo para que usted acepte a Cristo y entonces usted está envuelto en esa promesa ya no hay condenación aunque usted haya sido más malo que Belzebú sonríe si pueda mire que ese bien malo aunque usted haya sido más malo que el mismo diablo viene a Cristo y te perdona y te lava con sangre y pasas de muerte a vida alábalo si puede y tienes la promesa de que ya no hay condenación para los de Cristo el único que pagó ese precio fue él pagó ese precio sea bendito el nombre de Jesucristo alábalo que él vive por eso cuando usted acepta a Cristo tiene esa confianza que para usted la muerte es ganancia ya le dije otra vez a esa persona estaba predicándole al Señor a él y le hablé le dije la muerte para el cristiano es ganancia ah no pues yo no me quiero morir yo digo bueno yo no te digo que te muera pero si tú eres cristiano la muerte es ganancia porque tú quieras o no quieras la muerte te va a tocar a las puertas tuyas en algún lugar y si eres de Cristo la muerte es ganancia pero yo digo ¿por qué ganancia? porque sales del cuerpo y un ángel te lleva derechito a la presencia de Jesucristo allá arriba alábalo si puede y cuando llegues allá arriba el Señor te va a decir fíjense bien lo lindo del asunto que el Señor cuando lleguemos allá arriba vamos a estar cara a cara con Él y el Señor nos va a dar esa noticia tan hermosa tan hermosa de que ya no hay condenación sea bendito el Señor Jesucristo bendito sea el Señor y dice llévenlo al descanso ¿cuál es el descanso? el paraíso que hay ahora mismo millones de personas ahí en espíritu salvos ya asegurados para vida eterna que están esperando Cristo viene no se queda por nada afirme si busca Dios de corazón que Él no va a fallar en levantarlo y llevárselo en ese día que se acerca sea bendito el Señor Jesús que alguna vendrá a su morada ¿cuántos saben que eso está en la Biblia? levanta la mano si te saben que eso está en la Biblia ah bueno tengo ahí como varios cientos detectivos eso está en la Biblia esa es la perfecta voluntad de Dios el mal no te tocará pero eso es para su pueblo el mal no te tocará ni plaga alguna vendrá a tu morada yo le digo ¿y por qué hay tanto evangélico enfermo? y me dijo porque no creen eso y digo ¿cómo que no lo creen? me dijo si lo creyeran lo vivirían porque si yo digo eso es verdad chorría si puede y yo lo hablo porque esa es mi perfecta voluntad que todo mi pueblo esté sano pero multitudes del pueblo no lo creen ¿y cómo Dios sabe que no lo cree? no lo creen hermano porque no viven el asunto si usted cree algo usted está seguro del asunto sea bendito el nombre de Jesucristo alabra si puede mire por qué no lo cree porque Dios dice el mal no te tocará ni plaga alguna vendrá a tu morada entonces el diablo viene y te pone un síntoma aquí y en una orejita te dice infarto y tú vas volando para el médico pues creíste que estás enfermo no lo creíste si coge para el médico porque tú crees que estás enfermo hay que estar la falla si Dios dice el mal no te tocará ni plaga alguna vendrá a tu morada y tú coge para el médico es declararte a Dios mentiroso dale gloria a Dios que no te rompe el cuello alabra si puede sonríese al señor le ama si Dios dice que sé que Él desea que todos nosotros estemos sanos venga el síntoma que venga dígale diablo te equivocaste de cliente esto es una mentira tuya charlatán mi Dios dice que yo no me enfermaré nunca yo estoy sano y aunque sienta el síntoma estoy sano el síntoma es una mentira porque la palabra de Dios es la verdad amable si puede estoy seguro que Dios no lo va a dejar en vergüenza va a avergonzar al diablo que es el que viene con la mentira el diablo es un mentiroso y padre de toda mentira no espere que hable una verdad nunca pero el Dios del cielo es un Dios de total verdad y lo que Él dijo es verdad y todo lo que venga el diablo y diga contrario a lo que Dios dijo una mentira y tú lo único tú ves dar una pata en el suelo y diga voy a espantar voy a espantar este pejo ven diablo te o sea lo que te vaya mentiroso no tengo nada esto es un embuste tuyo si usted cree lo que Dios dijo cualquier síntoma de enfermedad declara una mentira y no lo crea y reprindalo hasta que se vaya resististe al diablo y de vosotros huirá alábalo si puede se tiene que ir si no se va lo echan alábalo si puede pero la voluntad de Dios es deseo que estéis en salud alábalo si puede dijo y prosperando así como prosperan vuestras almas y lo establecido por él claro preciso el mal no te tocará ni traga alguna vendrás tu morada pero cuando venga el síntoma de la enfermedad dile diablito te equivocaste yo soy de Jesús y el Señor me prometió que yo no me voy a enfermar esto es una mentira tuya y te reprendo y te ato y te echo fuera y pelea con él hasta que se va lo dice la Biblia resistir al diablo y de vosotros huya y por qué huye porque si tú eres un cristiano verdadero lleno del Espíritu Santo no es a ti que te ve es al Cristo que está en ti el que ve y cuando ve a Cristo dice mejor me voy porque ya yo sé lo fuerte que es ese varón alábalo si puede sonríese que el Señor le ama cuando levantan las manos y alaban a Dios alaban hermano alaban hermano vamos a movernos en un ambiente de alabanza un ambiente de alabanza donde hay bendición grande especial de parte de Dios sea bendito al Señor Jesucristo nuestras almas te alaban en los propósitos de Dios con su pueblo salvación del alma es lo más importante porque es lo eterno pero también es importante que usted esté sano tocó un cristiano enfermo para que le sirve a Dios siempre está hecho leña y ahí me dio aquí y mañana le duele acá y pasamos mañana le duele acá abajo y él está hecho un escombro no hermano el diablo es un embustero todos esos dolores que tú tienes mentira del Señor porque el Señor dijo deseo que estén en salud y el Señor dijo en forma bien clarita que no permitirá enfermedad nosotros no permitirá enfermedad y si la enfermedad viene pues no es una verdad es una mentira del diablo ¿quién de los que está aquí le crea un mentiroso? si usted sabe que usted tiene un vecino que lo que hablan son mentiras todo el tiempo y viene y te cuenta algo ¿tú se lo crees? no me lo tiene que probar mi hijo le jodilla ahí media hora a la hora si puede no se lo cree pues el embustero más grande es el diablo con el más grande que ese no ha habido otro sea bendito el Señor le creemos al Señor y según le creemos lo más grande que es nuestra salvación le creemos lo segundo más grande que es la sanidad del cuerpo para que estemos sanos y glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y demos testimonio a la gente de que el Señor sana porque si usted está enfermo ¿a quién le va a dar testimonio de que Cristo sana? alabro si puede yo he vivido esa experiencia tantas veces hermano cuando Dios me habló que él era mi sanador yo no volví un médico nunca y la gente me dice ah pero por qué usted no va a los médicos yo le dije te voy a decir por qué no voy porque si me da cáncer no sanan cáncer si me da sida no sanan sida si me da asma no sanan asma si me da artritis eso me dio a mí y fui a los médicos muchachos eso no hay quien lo sane eso es artritis si me da asma no sanan asma y un médico muy íntimo amigo mío porque era convertido y siempre estábamos muy unidos me dijo muchachos si como 30 enfermedades incumbrables pero la ciencia médica es ciencia puesta por Dios no se vaya a creer que la puso el diablo el diablo no es tan bruto como eso la ciencia médica es ciencia puesta por Dios alabro si puede para llevarle salud salud a los que están enfermos que no tienen a Cristo porque el que está el que no tiene a Cristo no tiene derecho a la sanidad divina porque no tiene a Cristo que sigue tan pecado y Dios no es Dios de muertos es Dios de viviente Él está muerto espiritualmente Dios no lo va a tocar ni de lejos pero entonces le puso una ciencia médica para que Él vaya y tenga alguna oportunidad pero le nombré cinco enfermedades incurable en unos segunditos ahora en Cristo que es incurable levánteme las dos manos con dos ceros mire dos ceros un ceros en un dedo así y otro ceros en el otro ceros eso es en Cristo que todo es posible alabro si puede que no hay enfermedad que resista al Señor quiere decir que a los del mundo Dios le puso una ciencia médica pero con limitaciones muy grandes como 30 enfermedades incurable o sea que le dio lo pequeño a los del mundo porque ellos están muertos en su pecado y nos dio lo grande y a nosotros sanidad divina que la Biblia dice y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese pecado los pecados le serán perdonados ahí está todo todo lo que usted necesita está ahí alabro si puede ¿cuánto levanta la mano en gloria a Dios? quiere decir que si usted tiene lo grande ¿cómo va a ir a lo pequeño? le fue el gozo a los zapatos pero ¿por qué entonces la mayor parte de los evangélicos de que le duelo un dedo vuelan para la ciencia médica hermano hay que enseñarle la verdad hay que enseñarle la verdad que el médico de nosotros es Jesucristo en la cruz del Calvario Jesucristo en su muerte expiatoria dice que llevó sobre sí mismo las enfermedades alabro si puede Dios el Padre puso el pecado sobre él y él por su llaga fuimos nosotros curados alabro si puede quiere decir que cuando tú vas tú vas al Señor lo único que tiene es recordar recordar la palabra alguien me dijo ¿para qué le voy a recordar si él lo sabe todo? yo le dije si él lo sabe todo pero la Biblia dice hacerme recordar le dije haga lo que dice la Biblia aunque no le guste alabro si puede hay que recordarle a Dios su promesa porque lo dice la Biblia hacerme recordar acuérdate que tú dijiste que el mar no me tocaría ni plaga alguna vendía mi moral tú dijiste que por tu llaga fuimos nosotros curados sonríe si puede y cuando usted le recuerda la palabra Dios no va a fallar en obrar porque él honra su palabra porque su palabra es Cristo mismo su Hijo que en la cruz llevó sobre su cuerpo todas las enfermedades alábalo si puede ¿cuántos creen en ese Cristo? levanta la mano y dígselo yo creo en ti Señor yo creo en ti de todo corazón y cada amigo que está aquí amigo usted vino aquí y está aquí porque Dios lo trajo y te trajo ¿para qué? para que cuando salgas de aquí después de este culto salgas abrazado con Jesucristo porque en el segundo que tú aceptas a Cristo públicamente el Señor te perdona y la sangre que derramó en la cruz te limpia de pecado y tú pasas de muerte a vida alabado sea Dios eso no lo puede hacer nadie porque Jesucristo fue el único que murió por eso en una cruz ¿y por qué no murió Pablo? Pablo era un apóstol de rango general ¿por qué no murió Pedro? que era un hombre lleno de Dios porque todos pecaron y todos estaban destituidos en la gloria de Dios el único que sin pecado sin pecado fue a morir en una cruz Jesucristo ese nunca pecó y por eso él pudo llevar el pecado tuyo y el mío sea bendito el Señor Jesucristo amigo no vale la pena vivir en esta tierra sin Cristo vieron un accidente automovilístico y te cortas sales del cuerpo y vas a ver al diablo muerto de la jiza frente a ti te engañé ahora vas a ser mi hijo para siempre ahí te llevas abajo y ahí montones de gente se van al infierno mal lugar para pasar una temporada larga sonríe si puede pero la Biblia dice pero ya no hay condenación oígalo bien duro ya no hay condenación ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús alábalos y puede olábalo y salva bendito sea su nombre precioso el Señor amigo por eso que usted está aquí en esta linda mañana porque el Señor lo trajo para que usted acepte a Cristo y entonces usted está envuelto en esa promesa ya no hay condenación aunque usted haya sido más malo que Belsebú sonríe si pueda mire que ese bien malo aunque usted haya sido más malo que el mismo diablo viene a Cristo y te perdona y te lava con sangre y pasas de muerte a vida alábalo si puede y tienes la promesa de que ya no hay condenación para los de Cristo el único que pagó ese precio fue él él pagó ese precio sea bendito el nombre de Jesucristo alábalo que él vive por eso cuando usted acepta a Cristo tiene esa confianza que para usted la muerte es ganancia yo le dije yo le dije una vez a una esa persona estaba predicándole al Señor a él y le hablé le dije la muerte para el cristiano es ganancia ah no pues yo no me quiero morir yo le digo yo no te digo que te muera pero si tú eres cristiano la muerte es ganancia porque tú quieras o no quieras la muerte te va a tocar a las puertas tuyas en algún lugar y si eres de Cristo la muerte es ganancia pero ¿por qué ganancia? porque sales del cuerpo y un ángel te lleva derechito a la presencia de Jesucristo allá arriba alábalo si puede y cuando llegues allá arriba el Señor te va a decir fíjense bien lo lindo del asunto que el Señor cuando lleguemos allá arriba vamos a estar cara a cara con Él y el Señor nos va a dar esa noticia tan hermosa tan hermosa de que ya no hay condenación sea bendito el Señor Jesucristo bendito sea el Señor y dice llévenlo al descanso ¿cuál es el descanso? el paraíso que hay ahora mismo millones de personas ahí en espíritu salvos ya asegurados para vida eterna que están esperando Cristo viene no se queda por nada afirme si busca a Dios de corazón que Él no va a fallar en levantarlo y llevárselo en ese día que se hace sea bendito el Señor Jesús en la cruz del Calvario Jesucristo en su muerte expiatoria dice que llevó sobre sí mismo las enfermedades alábalo si puede Dios el Padre puso el pecado sobre Él y Él por su llaga fuimos nosotros curados alábalo si puede es decir que cuando tú vas tú vas al Señor lo único que tiene es recordar recordar la palabra alguien me dijo ¿para qué le voy a recordar si Él lo sabe todo? yo le dije si Él lo sabe todo pero la Biblia dice hacerme recordar le dije haga lo que dice la Biblia aunque no le guste alábalo si puede hay que recordarle a Dios su promesa porque lo dice la Biblia hacerme recordar acuérdate que tú dijiste que el mar no me tocaría ni plaga alguna vendía mi moral tú dijiste que por tu llaga fuimos nosotros curados sonríe si puede y cuando usted le recuerda la palabra Dios no va a fallar en obrar porque Él honra su palabra porque su palabra es Cristo mismo su Hijo que en la cruz llevó sobre su cuerpo todas las enfermedades alábalo si puede ¿cuántos creen en ese Cristo? levanta la mano y dígselo yo creo en ti Señor yo creo en ti de todo corazón y cada amigo que está aquí amigo usted vino aquí y está aquí porque Dios lo trajo y te trajo para que para que cuando salgas de aquí después de este culto salgas abrazado con Jesucristo porque en el segundo que tú aceptas a Cristo públicamente el Señor te perdona y la sangre que derramó en la cruz te limpia de pecado y tú pasas de muerte a vida alabado sea Dios eso no lo puede hacer nadie nada más que Jesucristo fue el único que murió por eso en una cruz y por qué no murió Pablo Pablo un apóstol de rango general por qué no murió Pedro que era un hombre lleno de Dios porque todos pecaron y todos estaban destituidos en la gloria de Dios el único que sin pecado sin pecado fue a morir en una cruz Jesucristo ese nunca pecó y por eso él pudo llevar el pecado tuyo y el mío sea bendito el Señor Jesucristo amigo no vale la pena vivir en esta tierra sin Cristo viene un accidente automovilístico y te cortas sales del cuerpo y vas a ver al diablo muerto de la jiza frente a ti te engañé ahora vas a ser mi hijo para siempre ahí te llevas para abajo y ahí montones de gente se van al infierno mal lugar va a pasar una temporada larga sonríe si puede pero la Biblia dice pero ya no hay condenación oígalo bien duro ya no hay condenación ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús alábalo si puede bendito sea su nombre precioso el Señor amigo por eso que usted está aquí en esta linda mañana porque el Señor lo trajo para que usted acepte a Cristo y entonces usted está envuelto en esa promesa ya no hay condenación aunque usted haya sido más malo que Belzebú sonríe si pueda mire que ese bien malo aunque usted haya sido más malo que el mismo diablo viene a Cristo y te perdona y te lava con sangre y pasas de muerte a vida alábalo si puede y tienes la promesa de que ya no hay condenación para los de Cristo el único que pagó ese precio fue él él pagó ese precio sea bendito el nombre de Jesucristo alábalo que él vive por eso cuando usted acepta a Cristo tiene esa confianza que para usted la muerte es ganancia yo le dije una vez a una de esas personas estaba predicándole al Señor a él y le hablé y le dije la muerte para el cristiano es ganancia ah no pues yo no me quiero morir yo le digo bueno yo no te digo que te muera pero si tú eres cristiano la muerte es ganancia porque tú quieras o no quieras la muerte te va a tocar a las puertas tuyas en algún lugar y si eres de Cristo la muerte es ganancia pero ¿por qué ganancia? porque sales del cuerpo y un ángel te lleva derechito a la presencia de Jesucristo allá arriba alábalo si puede y cuando llegues allá arriba el Señor te va a decir fíjense bien lo lindo del asunto que el Señor cuando lleguemos allá arriba vamos a estar cara a cara con Él y el Señor nos va a dar esa noticia tan hermosa tan hermosa de que ya no hay condenación sea bendito el Señor Jesucristo bendito sea el Señor y dice llévenlo al descanso ¿cuál es el descanso? el paraíso que hay ahora mismo millones de personas ahí en espíritu salvos ya asegurados para vida eterna que están esperando Cristo viene no se queda por nada afirme si busca Dios de corazón que Él no va a fallar en levantarlo y llevárselo en ese día que se acerca sea bendito el Señor Jesús de muerte a vida alábelo si puede y tienes la promesa de que ya no hay condenación para los de Cristo el único que pagó ese precio fue Él Él pagó ese precio sea bendito el nombre de Jesucristo alábelo que Él vive por eso cuando usted acepta a Cristo tiene esa confianza que para usted la muerte es ganancia yo le dije otra vez a una de esas personas estaba predicándole al Señor a Él y le hablé y le dije la muerte para el cristiano es ganancia ah no pues yo no me quiero morir yo le digo bueno yo no te digo que te muera pero si tú eres cristiano la muerte es ganancia porque tú quieras o no quieras la muerte te va a tocar a las puertas tuyas en algún lugar y si eres de Cristo la muerte es ganancia pero por qué ganancia porque sales del cuerpo y un ángel te lleva derechito a la presencia de Jesucristo allá arriba alábalo si puede y cuando llegues allá arriba el Señor te va a decir fíjense bien lo lindo del asunto que el Señor cuando lleguemos allá arriba vamos a estar cara a cara con Él y el Señor nos va a dar esa noticia tan hermosa tan hermosa de que ya no hay condenación sea bendito el Señor Jesucristo bendito sea el Señor y dice llévenlo al descanso ¿cuál es el descanso? el paraíso que hay ahora mismo millones de personas ahí en espíritu salvos ya asegurados para la vida eterna que están esperando Cristo viene no se caiga por nada afirme si busca Dios de corazón que Él no va a fallar en levantarlo y llevárselo en ese día que se hace sea bendito el Señor Jesús tan hermosa de que ya no hay condenación sea bendito Señor Jesucristo bendito sea el Señor y dice llévenlo al descanso ¿cuál es el descanso? el paraíso que hay ahora mismo millones de personas ahí en espíritu salvos ya asegurados para vida eterna que están esperando Cristo viene no se caiga por nada afirme si busca Dios de corazón que Él no va a fallar en levantarlo y llevárselo en ese día que se hace sea bendito el Señor Jesús no se caiga por nada afirme si busca Dios de corazón que Él no va a fallar no no porque Él no va a fallar